VIAJAR ES SALUD Ingresando en el sitio de internet viajaresalud.com.ar Una estadía para el que gana y un acompañante Ingresando tus datos y haciendo un breve comentario del programa Para ya estar participando de este gran concurso VIAJAR ES SALUD comienza de esta manera VIAJAR ES SALUD VIAJAR ES SALUD Bueno aquí estamos en la provincia de Tucumán Salimos de San Miguel, vamos camino hasta Fidel Valle Y paramos en un lugar que es el Monumento del Indio Pero aquí es mejor para contarnos esto que Hugo Olgiati Que es del Ente de Turismo de Tucumán Y que nos acompaña en este viaje Para que vayamos haciendo una descripción completa Hacia donde vamos, de donde venimos Y todo lo que vamos a recorrer, como te va Que tal Lorenzo, la verdad que bueno Principalmente saludos a toda la gente que está mirando el programa Y que suerte que tenemos Mirá lo que es el día, mirá lo que es esta maravillosa naturaleza que tenemos Y para resumir un poquitito De lo que estamos haciendo Hemos salido de esa medida de Tucumán Y vamos vía camino a lo que es Fidel Valle Es un trayecto hermoso En el cual son 107 kilómetros exactos En el cual vamos a tener Vamos a pasar por diferentes tipos de naturaleza Y ahora estamos ubicados en lo que sería Casi la mitad del camino De estos hermosos valles tucumanos Que es el Monumento al Indio Que sin bien era el famoso Chas Que era el mensajero El que llevaba todas las noticias En esas épocas de los pueblos originarios Así que bueno, ahora Vamos a seguir emprendiendo el viaje Por esta hermosa naturaleza de las yungas tucumanas Así que los invitamos a que nos sigan acompañando Y más adelante nos seguimos encontrando Seguramente con cambios de clima Y lugares para disfrutar Que son bastante distintos a lo que es la ciudad Si, una de las cosas principales Como te das cuenta Si bien cuando estuvimos en la ciudad Fijate el calor que hacía ahí Lo que pasa es que La diferencia de las altitudes Ahora ya estamos a 840 metros O sea que Ya el clima es diferente Ya vamos a ver en Tafí del Valle Como el sol va a seguir pegando seguramente Pero a la tardecita Vamos a tener que poner una camperita seguramente Porque ya la temperatura desciende Así que bueno Seguimos camino para disfrutar Vamos para adelante ¡Suscríbete! 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 Cuando uno llega a Tafí del Valle Se encuentra con una imagen realmente espectacular Con un paisaje único Pero también es un lugar para venir y disfrutarlo Con distintas actividades Y una de ellas es la cabalgata Jerónimo tiene mucha experiencia en esto Y nos va a contar además de las cabalgatas Todo lo que se puede hacer en este hermoso lugar Tafí está a 2000 metros sobre el nivel del mar El clima es sustancialmente diferente a la llanura tucumana Y es como vos dices Tal vez la gente tiene más la imagen De esa zona del calor Pero en estas montañas y en este entorno Creo que lo más fantástico es el clima que tiene Un clima fresco Para venir a disfrutar Con noches que se pasan muy lindas Y por supuesto la belleza Digamos, ¿no? Estos cerros, este marco A mí siempre me gusta decir Que Tafí debe tener más o menos 100 lugares hermosos A dónde llegar, a pie, a caballo, en vehículo Y de dónde disfrutar Una vista fantástica, ¿no? Posible venir a Tafí y perderse la cabalgata Seguramente por muchas razones Pero una que ya me estoy imaginando Es la belleza que uno puede apreciar Desde los lugares que se recorren con estos animales, ¿no? Sí, totalmente Y además el noble caballo Digamos, que nos transporta Nosotros tenemos resueltos paseos Según los niveles de experiencia De quienes nos visitan Entonces, resolvemos estas cosas Con total seguridad En un programa que se puede resolver Familiarmente Con quienes andan más a caballo En un caballo más movido Y con quienes quieren iniciarse Con nosotros O tienen poca experiencia Una situación de ir Aprendiendo Junto con el caballo Digamos Una vivencia diferente ¿No? Es entenderse con el animal Es encontrar su ritmo Su día Y por supuesto También Hacer un equipo ¿No? Entre las personas Y el animal Que a uno Circunstancialmente Le toca Por acá estamos con José Chayle Y hemos llegado A una especie de planicia Acá Donde nos hemos detenido Con los caballos Y un recorrido Que estamos haciendo Que quiero que le contemos A la gente Como es, ¿no? Bueno El recorrido Parte del puesto De a donde salimos nosotros Este, lo rodeamos Por atrás de unos corrales Que a donde traemos El ganado de la Ciénaga Que son los corrales de Candy Lo hacemos el recorrido Costeando el río de las puertas Este, después venimos Por el costado De la calera Que es una de las cuestas Que es para subir A la Ciénaga Después llegamos A la parte A donde estamos ahora Que es el mirador De los pastores Que también es uno De los senderos Que se sube para la Ciénaga Y después bajamos Para abajo Ya otra vez Yendo al puesto Acá siempre se para Digamos a descansar Acá siempre se para Normalmente Media hora Tomamos un refresco Este, compartimos algo De acá De la cultura de Tafí Música Una travesía Para nosotros Es Desde dos días Es decir Con una noche En el cerro Y hasta cinco días Trabajando con caballos De la raza criolla O mestizos De raza criolla Bueno Queremos dar respuesta A esa exigencia Música Hay una inmensa cantidad De actividades Que se realizan En prestadores En otros colegas En otros colegas prestadores Hay para hacer trekking Hay para andar En mountain bike Hay para hacer excursiones En off road Este, hay muchísimas alternativas Y de alguna manera Y de alguna manera Sumado a eso Para quienes quieren prolongar la estadía Espectáculos de música Peñas Todas las noches Todas las noches Todas las noches Hay diversión Y en un entorno Muy familiar Y muy tranquilo Y traerse un abrigo a la noche En pleno verano también Sí, aunque parezca Raro en Tucumán Pero sí salir de noche Con algún abrigo liviano Sí Bueno Jerónimo Muchas gracias Por favor A ustedes Horacio Gracias por venir La fiesta del reservado Fiesta Nacional del Reservado Del 7 al 9 de febrero En Laguna Las Encadenadas 60.000 pesos en premios 12 tropillas Y más de 150 reservados Coordina Juan Carlos Montiel Y familia Viernes Gineteada de las Clinas Los Gilgueros El humor del Beto Moya Los Jaldenes Y Bailanta con Grupo Acuario Sábado Clina con 4 reservados A la final 12 broches de oro Guitarreros El Chahuanco Carlos Ramón Fernández Y Bailanta con Los Fugitivos El domingo Grupa con 4 finales Y bastos y encimera Con 4 reservados Y 12 imperdibles broches de oro Con jinetes invitados Fiesta Nacional del Reservado Con la Laguna Otra vez a pleno La fiesta de la familia Club de Pesca y Turismo Pihue En Colón Disfruta tu estadía En Rincón del Río Naturaleza y confort Muy cerca de las termas Hacé tu reserva Ingresando a Rincón del Río Punto com Punto ar Disfruta de Colón Con hospedaje y gastronomía De primer nivel En Terrazas de Colón Comidas caseras Con un toque gourmet Reservas Terrazas De Colón Punto com Punto ar Postal del Río Te ofrece una excelente opción Para alojarte en Colón Entre Ríos Nuevos departamentos A estrenar Todos los servicios Hacé tu reserva Ingresando a Postalderrio.com Punto ar Cabañas Torre Colón Pensado para usted Que quiere disfrutar De la naturaleza Reservas Ingresando en www.torrecolón.com ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, aquí ya nos encontramos en Amaiche del Valle Y estamos con Sebastián Pastrana Que nos va a contar un poco sobre la historia de lo que es Amaiche Y lo que tiene para ofrecer hoy al turismo ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes Bien, bienvenidos Bueno, Amaiche es una comida indígena Que es una particularidad dentro de la Argentina Se podría decir Y bueno, de ser dueño del territorio Una devolución que hace la corona española en el año 1716 Y es lo que hoy en día lo hace ser dueño del territorio Es un consejo de ancianos Que es una autoridad Bueno, asamblea comunitaria Que es el punto más alto de gobierno La decisión fuerte que es el pueblo Un consejo de ancianos Que son los abuelos de la comunidad Que es lo que asesoran y el cacique Bueno, uno si viene Amaiche Ya sabe que hay una fiesta muy importante en febrero Que es la de la Pachamama Que nos gustaría que nos cuente de eso Y también de otras actividades que se pueden hacer aquí A partir también de otros servicios que vos estás a cargo Claro La fiesta emblemática de Amaiche Es la fiesta nacional de la Pachamama Y aclaramos eso Hay una ceremonia muy fuerte Que es el primero de agosto Que es más interna, más del pueblo Gente que viene muy a querer participar de esto Una veneración Agradecer a los que nos da la vida Y en carnaval Es una parrida de los Amaiche Que ya se festeja Todo lo que uno pidió en agosto Se lo festeja Coincidiendo con la época de carnaval Es una fiesta Y ahí es donde se elige La mujer más anciana del pueblo Que es como la reina La Pachamama Acá la representamos en una mujer Una abuela Por su sabiduría Por su experiencia Es la reina del pueblo Hoy los jóvenes apostamos al turismo Porque es un turismo respetuoso Sano Que quiere venir Disfrutar y compartir con nosotros Bueno, estamos predispuestos Las puertas abiertas Así que todos los que estén Quieran llegarse por este lugar Y bueno Bienvenido seas Y bueno, acá estaremos para recibirlos Sebastián, muchas gracias Seguramente se van a poner en contacto con vos Todos aquellos que lleguen aquí Y van a poder disfrutar a pleno Todo lo que ofrece este hermoso lugar De la República Argentina Gracias nuevamente Muchas gracias a ustedes Según los estudios arqueológicos Hablamos del año 800 después de Cristo En adelante Un pueblo preincaico Y lo que se aprecia Es alrededor de un 15 Un 10, un 15% Que fue restaurado Fue reconstruido En el año 1977 La gran parte original Está a todos los alrededores Porque realmente El Cacerío Fue muy grande Fue muy amplio Una población de 6.000 habitantes Se calcula Que habitaron En el pueblo Muy importante Los Quilmes Dentro de lo que fue Esa gran nación Los Diaguitas Los Diaguitas Que hablaban la lengua Cacán Hoy aquí del Cacán Quedarían palabras sueltas Como nombre de pueblos Como Ampajango O el mismo Colalao También hablamos del Quilmes Que en realidad Se dice que no fue Quilmes Sino fue Kölme Kölme Que fue un dialecto Digamos que quiere decir Un nombre que quiere decir Entre cerros Un lugar entre montañas El dialecto El Cacán Se perdió Quedarían solamente palabras sueltas Como fue el valle hace 800 500 años atrás Realmente hablamos de un valle Mucho más fértil Por algo obviamente Eligirían el lugar Y por algo Estuvieron aquí Por ahí otros puntos Importantes que Que uno también Le transmite a la gente Es que Estos pueblos Vivieron Vivieron Permanentemente Caminando Vivieron Permanentemente En actividades Tuvieron una alimentación A base de cereales A base de Carnes de camélidos Con bajos niveles De colesterol Y también Tendrían ese plus De que Tendrían una fortaleza distinta Exactamente Tendrían ese plus Que en esas épocas No existirían Enfermedades contagiosas Estamos hablando Previo a los españoles En el cual Tranquilamente Superaría En los 80 años de vida Por eso es que Se habla de un consejo Orienciano La gente con mayores virtudes Con mayores conocimientos espirituales En Colón Entre Ríos Visita Granja en Administración Museo Salón de Comidas Shows en Vivo Y el contacto con la naturaleza Para disfrutar en familia Reservas A PabloJavierPerroni Arroba Hotmail.com Disfruta tu estadía En Punta Indio Conjugando La Paz y la Naturaleza Cabañas Mialmite Y su restaurante Burmette Brisas del Monte Reservas Osteriamialmita Arroba Hotmail.com Punta Indio Te espera En pizzería Sombra de Toro En sus dos locales Frente al río Y a metros De la ruta 11 Hace tu reserva Llamando al 0221 490405 Llamando al Nosotros Este circuito Se llama 4x4 Por el río Tafí O paseo Por el río Tafí Que sale todos los días A las 10 de la mañana Y a las 2 de la tarde Nosotros Es de costumbre Digamos Contarle a la gente Cuál es el movimiento Que tiene el camión Que es lo que nosotros Vamos a visitar Aparte de visitar El taller de cerámica Los Uri De Paracara En Doña Hortensia En la mina de Cuarzo De ir por el cementerio Ojo de Agua A visitar los corrales Terminamos en Campo del Molino Donde tomamos un café Probamos las mermeladas caseras Vemos como la gente Vive también Del turismo Y que está haciendo Digamos Como unidad económica Prestando un servicio Y a su vez Digamos Que la gente Tenga esa vivencia De saber que se puede vivir En un lugar tan tranquilo Como Tafí del Valle Haciendo turismo Nosotros Tafí Somos un valle rural Y queremos conservar La ruralidad De este lugar Para que la gente Pueda disfrutar Y encontrarse Con la tierra Porque en definitiva Es eso lo que queremos Campo del Molino Surge hace varios años Primero como un emprendimiento Familiar De una huerta Para la familia También más abocado A lo que es La producción de humus Que utilizamos nosotros Para la huerta familiar Y de a poquito Se fue tornando Ese emprendimiento familiar Un poco más comercial El agua La extraen Desde el Molino Directamente Es así Nosotros extraemos El agua Que está en una napa Subterránea De más o menos Unos 6 a 8 metros Dependiendo de los vientos Exacto Dependemos Exclusivamente De si hay o no vientos Y otra cosa Muy importante Veo que también Calientan el agua Con un aparato Que funciona Con energía solar También por elección Exactamente Por una elección de vida Por algo que Por procesos Que hemos llevado Nosotros a cabo Y que nos han mostrado Que es la mejor elección Por lo menos Para nosotros Y como te decía También de a poco Ir contagiando Un poco A los chicos A la gente Que vea Que es posible Una vida cómoda Una vida saludable Y utilizando Y utilizando este tipo De energía Nos prometiste Que vamos a probar Los dulces Ahora Así que A disfrutar Se viene la mejor Parte para ustedes Para los otros Del otro lado Van a quedar mirando Y van a tener que venir En algún momento Y probar Y saber si están Tan buenos Como decimos Aparte de eso Te comento Que nuestra mermelada Especial Especial De nosotros Es la mermelada De limón Y zanahoria Y que Así suena medio rara Pero es la mejor Suena rara Sí Es la mejor Después vos le contás A la gente A ver qué parece Pero es la mejor Mermelada que hay En el norte Estamos intentando Imponerla Más que al cayote Todavía Bueno Muchas gracias Y felicitaciones Por el trabajo Que están haciendo aquí No Gracias a ustedes Por llegar La verdad Que bueno Estamos muy contentos A mí me gustaría Hacer un agradecimiento Particular Al ente Tucumán Turismo Que bueno Siempre nos está Trayendo este tipo De periodismo Digamos que se interioriza Que se interesa Por lo que nosotros somos Y porque Quiere rescatar De alguna manera La esencia De lo que está Fidel Valle Así que un gran Un gran agradecimiento Sería al ente Tucumán Turismo ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Aquí estamos En lo que es el Cerro San Javier También en Tucumán Y estamos con Sergio Bujaza Que es de Loma Bola Una de las actividades Que se hacen aquí Es el parapente Para venir y disfrutar ¿No? En cualquier momento ¿Cómo te va Sergio? Bien, bien Muy bien Contento que nos visite Bueno Me gustaría que le cuentes A la gente Cómo es esta actividad Alguien que no lo hizo nunca ¿Lo puede realizar con vos? Sí, claro Que sí Es uno de los atractivos Más grandes Que tiene el parapente Que se puede compartir Nuestra pasión Con personas totalmente novatas Que puedas venir Así como Vos estás paseando Cualquiera Que se llega por Loma Bola Se entusiasma Viendo los vuelos Y dice Quiero volar Bueno Puedes hacerlo Porque hay parapentes Biplaza Que están diseñados Específicamente Para llevar a una persona Novata A volar En manos de un piloto experto Creo que la magia Del parapente Del vuelo libre Es eso Que vos puedes mantenerte Mucho tiempo en el aire Que puedes subir Que puedes desplazarte Muchos kilómetros Una vez que empiezas Que conoces El aire Las corrientes ascendentes Que hay Ese tipo de cosas Entonces aprovechando Esas corrientes ascendentes Vos no solamente Despegas Cuando de repente Vas planeando hacia abajo Sino podes subir Y volar mucho más lejos Y volver a aterrizar En el mismo lugar Que despegaste Volar es algo único Y que solamente se sabe Lo que es Una vez que lo probas Sergio Muchas gracias Vamos a ver ahora Si podemos seguir Disfrutando de esto Bueno Gracias a ustedes Por visitarnos Hacemos llegado al cierre De otro capítulo De Viajares Salud Mostrándote las bellezas Que tiene La provincia de Tucumán Y agradeciendo Al ente de Tucumán Turismo Que nos ha brindado La posibilidad De poder mostrarte Lo que hoy Has podido ver En la pantalla Te recordamos Como siempre Que podes participar Por el concurso Una estadía Para dos personas Ingresando en el sitio De internet Viajarsalud.com.ar Ingresas tus datos Un breve comentario Del programa Automáticamente Ya estás participando Por este gran concurso Viajarsalud Es Tu viaje a la vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil